Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo aquí a continuación se encuentra Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradores del portal educativo www.infojajatech.cf y les doy la bienvenida a este escenario donde es bastante la riqueza que usted puede encontrar para lograr su empoderamiento en función a la aplicación ofimática de Office Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013 2016, 2019 bien, el siguiente tema que vamos a tratar que va con respecto a las citas del módulo mascotas es el video número 59 se llama Bed Project 059 AJ31 recordemos que AJ representa ajuste estamos trabajando en un refinamiento de la base de datos la parte es la número 11 de este punto que tiene que tratar sobre las citas el tema central es hablar sobre cómo vamos a conseguir hacer la limpieza de los turnos del filibet según el veterinario que le corresponda y esto es una tarea que se debe de realizar cada mes es decir completar lo que corresponde al mes que va del 1 al 31 o del 1 al 30 o del 1 al 28 o del 1 al 29 dependiendo y en el siguiente mes se realiza entonces la el proceso recordemos también que algo muy importante debe pasar acá antes de generar este proceso se debe hacer el proceso de la exportación de ese archivo si se requiere hacerlo si usted no lo requiere hacer pues va a perder la información correspondiente a los turnos que se han hecho por parte de los veterinarios bueno entonces vamos a empezar lo primero que vamos a hacer aquí yo ya tengo aquí cargada la base de datos del Vproject lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta unas unos objetos que ya hemos construido entre ellos el que corresponde al formulario que se llama el FMAC Philebet Raya al Piso Mascota este mismo este mismo formulario vista diseño nos sirve es un modelo pero este modelo lo que vamos a hacer es simplemente sacar de este una copia y a este le programamos lo que tiene que hacer entonces simplemente vamos a hacer eso y por otro lado vamos a seguir usando nuestra consulta de selección que se llama QRY Raya al Piso lista tablas Philebet recordemos que esta consulta de selección tiene en sus columnas en especial la cuarta algo importante aquí que es EXTR1 dos puntos y ZX y ZQ es una función que representa extraer extraer entonces entre corchetes y entre paréntesis entonces aparece la expresión en este caso la expresión es un campo que hace parte de la tabla principal llamada MSIS Object esta tabla MSIS Object pertenece a la aplicación del Office no es algo que construye el usuario es algo que ya se encuentra establecido en la aplicación de Microsoft Access así que simplemente se toma el objeto y con él se elabora una consulta y en esa consulta simplemente se le pone como 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 especificación esta parte que es el IZQ abre paréntesis abre corchete y se enuncia la expresión que en este caso es name se cierra corchete punto y coma y se escribe 8 y se cierra paréntesis ¿por qué 8? porque son 8 caracteres que vamos a extraer ¿de qué parte? de la izquierda si fuera de la derecha entonces le pondremos D derecha ¿no? pero como es izquierda entonces le ponemos IZQ y en el criterio entre comillas vamos a escribir exactamente qué es lo que él debe extraer y dejar visible en este caso es el filevet 1 esas 8 letras porque pues todas las tablas comienzan por esas 8 letras la única diferencia es que cuando se estén visualizando si hay 2 3 4 10 pues se van a ver todas las que terminan o sea todas las que empiezan en eso no importa en qué termine pero son las que se van a visualizar con el propósito que después estas se puedan elegir para el respectivo proceso que se tenga que desarrollar bueno entonces una vez que tenemos esa consulta de selección vamos a proceder entonces a sacar una copia de nuestro formulario que se llama FM filevet rayapiso mascota entonces copiamos control c control b que nombre le vamos a poner a esto entonces a esto le vamos a poner el siguiente nombre la idea es que vamos a hacer una limpieza no cierto entonces en vez de ese ac vamos a ponerle más bien la palabra eh de ve si de y la ve no de ve filevet rayapiso mascota entonces que a FM de ve file de rayapiso mascota bueno le ponemos ese nombre entonces una vez que tenemos esto con esto buscamos es que se genere una mmm como se puede decir una limpieza de esa de esa tabla que es lo que se busca aquí que el campo que se llama turnos se actualice y queden todos con el valor cero todos con el valor cero porque estamos para empezar un nuevo mes en este caso el mes de diciembre si tuviéramos que empezar el mes de enero entonces igual el febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre etc bueno entonces en este en este archivo que se llama en este objeto que se llama FM de filevet rayapiso mascota clic derecho le vamos a decir vista diseño entonces que es lo que vamos a anotar acá bueno nuestro titular de el cuadro comirado dice en este caso lista de filevet para actualizar si entonces en vez de la palabra actualizar vamos a escribirle la palabra restablecer restablecer entonces recordemos que cuando hablamos de restablecer significa poner todos los turnos en cero en cero bueno entonces que va sigue acá entonces acá la palabra no sería actualizarse no sería rest restablecer restablecer y nuestro botón que tendría porque el cuadro combinado sigue igual entonces el botón de comando restablecer tendría lo siguiente vamos a decirle hoja de propiedades eventos propiedad al hacer clic vamos al procedimiento de evento entonces aquí la idea es que acá seguimos con el nb tabla filevet seguimos con nb tabla filevet igual a me punto cmb filevet bueno hasta ahí ese punto perfecto está igualito pero que es lo que va a cambiar la rutina pública porque ya aquí la rutina pública pues no es la que tenemos ahí ¿no? o sea esa se pierde o sea en este espacio se pierde eso igualmente también acá perdemos esto también entonces aquí vamos a guardar y vamos entonces a hacer que vamos a proceder a generar el código o sea la instrucción SQL para adaptar con ella en el public esa rutina pública entonces para eso seguimos así vamos aquí a crear nos vamos a remitir al diseño de consulta en el diseño de consulta entonces vamos a llamar a filevet 10 0 13 que es el que tenemos ahorita en este momento sobre este es el que vamos a efectuar ese detalle entonces ¿qué buscamos acá? bueno tenemos acá el campo turno y tenemos el campo i de veterinario entonces estos dos campos los vamos a llevar a nuestro data query la idea aquí es establecer una actualización entonces para eso damos un client actualizar donde dice turnos actualizar ahí le vamos a escribir el valor 0 y acá donde dice criterio le vamos a poner la variable pública que guarda el valor del veterinario que en este caso sería lbpid veterinario ahí está damos un ether y terminamos con paréntesis cerrado no es nada malo que tenemos que hacer ahí esta parte queda ya consignada como una instrucción SQL que la podemos apreciar cuando le damos aquí en la parte de resultados clic en ver y le decimos SQL hay que extractar a la la instrucción SQL entonces la copiamos control c y bueno nos vamos aquí a ver le decimos vista de diseño entonces la pregunta siguiente consulta uno se va a guardar esta información no cerrar pregunta al sistema vas a guardar no entonces me remito aquí a tipo de objeto ahí y voy a escribir acá la palabra public public enter entonces que es lo que voy a hacer acá me voy hasta el final con control c entonces acá lo que voy a hacer es establecer una rutina pública entonces le digo public sub espacio entonces como la voy a llamar voy a decirle así res así en mayúscula restablecer filebet no más abro paréntesis entonces como vamos a llamar esa tabla o ese dominio que va a trabajar aquí vayamos a llamarlo t b destino ya teníamos el 0 1 vamos a con el 2 t b destino 2 as string listo y cerramos con paréntesis le damos un enter entonces ahí nos queda ya presente entonces acá lo que viene a continuar la combinación es decirle bin strsql el número 3 as string listo seguimos con strsql 3 es igual y traemos la información de la instrucción sql con un control de pequeña que es el de pegar esta parte que aparece en rojo entonces la tenemos que depurar entonces vamos a empezar a depurarla entonces aquí nos paramos acá en el en la en el update ahí y ahí entonces escribimos comilla espacio update espacio comilla espacio símbolo de concatenar espacio entonces aquí viene y se cambia el file b13 por el tv el tv destino 2 espacio luego concatenar luego espacio luego la comilla luego sigue sed luego después de sed espacio comilla espacio y el símbolo de la raya al piso para separar acá seguir en otra línea recordemos que ese símbolo de la raya al piso acá provoca simplemente es un rompimiento de la instrucción más no le quita su objetivo principal que es ejecutarse de acuerdo simplemente se hace con el propósito de poder armar otras líneas para que se pueda ver toda la expresión bien aquí le vamos a decir símbolo ampersand espacio entonces el file b10 0 13 lo cambiamos por el tv destino 2 espacio espacio ahí le vamos a poner un ampersand espacio y ponemos unas comillas luego sigue el punto luego sigue turnos luego sigue el 0 entonces aquí después de 0 dejamos una comilla espacio y ahí simplemente vamos a la siguiente línea entonces acá le decimos ampersand espacio comilla espacio después de where entonces sigue espacio comilla espacio ampersand espacio entonces acá viene un paréntesis otro paréntesis otro paréntesis y viene el file 3 entonces esto todo lo vamos a cambiar por el tv destino 2 espacio símbolo ampersand espacio comillas entonces viene el punto viene i de veterinario quitamos este paréntesis espacio luego sigue el igual espacio y luego por último la función pública que se llama lbp y de veterinario abre paréntesis y cierra paréntesis entonces los dos últimos paréntesis cerrados y el punto y coma se borran y en su reemplazo se escribe comilla y ya prácticamente ahí termina la instrucción pero ahora aquí en este momento aquí tenemos que escribir curran db punto e x e que significa execute abrimos un paréntesis escribimos strsql el número 3 cerramos con paréntesis y ya está listo que tenemos ahora que hacer coger simplemente acá esto esta frase esta palabra que dice restablecer filebet y lo copiamos control c salimos de acá cerramos entonces ahora nos vamos a remitir aquí vamos a todos los objetos vamos a decirle fecha de creación abrimos aquí le decimos hoy cogemos acá el fmdb filebet rayal piso mascota clic derecho vista diseño lo remitimos al botón de comando y nos vamos a remitir a la herramienta hoja de propiedades nos vamos a remitir a la pestaña evento nos remitimos a la propiedad al hacer clic cogemos aquí el procedimiento de evento lo cargamos y acá entonces en este punto después de la línea nb tabla filebet igual a me punto cm b filebet le damos un enter y ahí entonces manejamos el call entonces le decimos call o sea c a l l espacio y vamos a pegar el nombre de esta función pública que se llama restablecer entonces control v abrimos un paréntesis entonces nos aparece por favor enuncia el tv destino 2 bueno aquí el tv destino 2 es nb tabla filebet y cerramos con paréntesis eso es todo amigos no es nada más entonces que nos falta por hacer acá poner un mensaje msgboss entre comillas le ponemos el mensaje entonces ¿cuál es el mensaje? su file bet ¿no es cierto? en este caso su file bet entonces acá para esto entonces podríamos poner aquí de pronto no ponerlo así vamos a hacer más bien esto lo reemplazamos por un ampersand y acá le ponemos una coma un espacio una comilla así comilla su espacio comilla espacio ampersand espacio y le ponemos nb tabla filebet para que salga lo siguiente que diga su filebet 10 0 3 por ejemplo o 0 14 0 15 el que sea entonces vuelve otra vez aquí el ampersand espacio comillas espacio usted le dice ha sido restablecido correctamente ha sido restablecido correctamente y cerramos con comilla coma bb information coma título bt abre paréntesis cierra paréntesis y eso es todo entonces ahora aquí guardamos guardamos y este fmdb filebet rayal piso mascota lo vamos a colocar lo vamos a colocar en nuestro menú entonces guardamos acá cerramos acá entonces para donde nos vamos a ir vamos a ir aquí a todo tipo de objeto entonces aquí vamos a buscar file entonces acá dice fm ac feber mascota no entonces vamos a buscar aquí fm ac m mascota no es cierto fm ac m mascota rayal piso citas clic derecho vista diseño entonces la idea es que aquí en este formulario vamos a colocar un botón que nos permita restablecer ese filebet bueno entonces podría ser uno parecido acá de restablecer el filebet la palabra restablecer es una palabra muy larga no es cierto muy larga entonces podríamos decir la palabra limpiar es más cortica no entonces copiamos esto acá y pegamos y tenemos otro botón ese es otro proceso entonces aquí ponemos limpiar ¿qué vamos a limpiar? el filebet entonces con función a esto lo que vamos a buscar es que en el momento en que nosotros tocamos este botón ¿no es cierto? este botón le vamos a poner aquí hoja de propiedades nos vamos a remitir a la ficha otras aquí donde dice texto de ayuda del control ahí le vamos a poner restablecer ahí restablecer el filebet listo para que se se sepa que que eso es lo que tenemos que hacer entonces una vez que tenemos esto entonces ¿cuál es la intención aquí? que nosotros aquí lo que vamos a hacer es guardar el dato del veterinario en una variable pública que ya existe esta variable pública que ya existe alimenta la función pública la función pública actúa inmediatamente en una consulta de actualización pero no existe consulta de actualización sino existe es un procedimiento incluido en el módulo a través de una función pública entonces lo que va a hacer es actualizar la función pública perfecto entonces acá en este punto señalamos y aquí nosotros tenemos que llamar el fmdb filebet raya al piso mascota o sea tenemos que llamar a ese aquí fmdb file ahí está este es el que tenemos que llamar ¿no es cierto? para poderlo activar entonces bien señalamos aquí nuestro voto limpiar filebet entonces nos remitimos a la herramienta hojas otra voz aquí otra voz entonces aquí elegimos nos remitimos a la hoja de propiedades nos remitimos a eventos donde dice la propiedad al hacer un clip vamos a activar y vamos a generar el código entonces le decimos aquí aceptar entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí primero? escribir do cmd.run command a cmd select record eso es lo primero que tenemos que hacer elegir el registro una vez que elegimos el registro entonces vamos y escribimos vp id veterinario es igual a me punto id veterinario ahí aparece ¿y qué tenemos luego que hacer? entonces lo que vamos a hacer después es simplemente escribir 2md punto open for entre comillas y ahí anotamos el nombre del formulario que trae el cuadro desplegable el cuadro combinado donde elegimos el filebet entonces en este caso sería fmdb filebet raya al piso mascota y cierra ahí el paréntesis mascota entonces ahí ya prácticamente ese punto termina entonces en este momento como yo ya prácticamente hice una exportación del del filebet que correspondía al mes de noviembre entonces ahora planeo hacer el filebet con respecto al mes de diciembre ¿correcto? bueno entonces aquí grabo la información aquí le digo cerrar entonces en este momento le voy a decir acá inicial voy aquí donde dice quiero realizar una acción una labor entonces aquí elijo Jiménez Carlos le doy un enter un 2, 3 entonces aquí lo que hago es decirle mascotas aquí le digo citas le digo que no en ese momento me llega el menú de citas entonces acá tengo el botón que dice limpiar el filebet entonces recordemos que el filebet cuando se limpia es con el propósito de que con el propósito de que sencillamente eh la todas las eh las consultas de ese mes de noviembre ¿no es cierto? eh ya quedan establecidas en un filebet de ese veterinario posteriormente eso se exporta se graba eh queda allí consignado y después de eso entonces viene y se restablece otra vez ese filebet para poder volver a jugar pero ya con el siguiente mes con los valores de las fechas que se marquen allí no más entonces por ejemplo la tarea que seguiría acá sería que por ejemplo cada digamos de las consultas que nosotros tenemos acá ¿cierto? eh sería seguir marcando acá por ejemplo este fue atendido digamos así ¿no? este también fue atendido este fue atendido este fue atendido ¿sí? este también fue atendido este también fue atendido este también fue atendido ¿sí? este también fue atendido entonces acá dice primero de diciembre entonces digamos que este eh también ya fue atendido ¿no es cierto? bueno entonces hasta ahí hasta ahí vamos ¿no? eh bueno entonces esto obviamente se guarda esa información ¿la? listo quedó bueno entonces ¿cuál es la intención ahora? la intención es que nosotros aquí vamos entonces a hacer una limpieza del filibet el filibet en este momento tiene dos valores ¿no es cierto? para el 29 y para el 30 bueno en este momento aún ahí donde está no lo hemos podido visualizar porque no tenemos en este momento un cuadro que nos muestre el estado general de esas de esas citas ¿sí? nosotros tenemos acá ¿qué? tenemos ver las citas que tiene como turnos el veterinario y que a partir de ella ¿no es cierto? nosotros podemos actualizar ¿correcto? pero el control general donde podemos decir que ya se atendió o que se asignó y que está pendiente por asignar es decir que me deje visible por ejemplo consultas ya digamos estado digamos de días que ya se han trabajado y los que no se han aún trabajado ¿no es cierto? que eso me lo dejara visible o que me diera por lo menos un indicio de conocer cuántos turnos he generado cada día porque uno puede decir bueno el día de hoy cuánto yo he hecho tantos o esto entonces es como ir llevando un control porque uno está manejando pero de pronto uno no lo sabe porque tal vez no tiene uno cómo llegar allá para visualizar digamos en un caso de que se cerrara la aplicación la persona cómo le queda para poder mirar ¿no? entonces por esas razones que se hacen todos estos procedimientos con el propósito de que después de que la aplicación quede cerrada cerrada quiere decir que ya solamente observamos es el código de lectura más no el código fuente entonces como está ya en función el código de lectura entonces ya por dónde vamos a mirar por dónde por eso debe estar bien programado porque después de que ya se cierre el código fuente lo único que queda habilitado es el código lectura así está la cosa entonces por eso es que digo que todavía faltan algunas cositas pero bueno sin embargo como queremos es conocer aquí cómo está la operación vamos entonces a cargar para el día primero de esto el mes de el primero de diciembre el primero de diciembre pero entonces antes de eso tenemos que borrar tenemos que borrar lo que está en el filevet 10 0 13 bueno entonces para poder hacer esto vamos a hacer una limpieza de ese filevet entonces aquí cargamos ¿no es cierto? en ese momento en que cargamos ¿qué pasó? el sistema cogió el actual registro tomó el control me.id veterinario y le tomó el dato y lo almacenó en la variable pública que se llama vpid veterinario y después vino y se abre este archivo que se llama lista de filevet para restablecer entonces aquí uno coge y abre y dice yo quiero restablecer el filevet 10 0 3 cuando yo le digo eso entonces yo le voy a decir restablezcalo entonces en ese momento el vaya actualiza dejando todos los turnos en cero ¿sí? y ahí entonces dice su filevet 10 0 3 se ha sido restablecido correctamente listo perfecto aceptar en ese momento ya puedo entonces yo coger y trabajar la actualización para este mes ¿ve? y ahí entonces es donde digo que falta generar otro proceso donde vamos a mirar cómo queda dispuesto el conocimiento de qué queda disponible y qué está ya atendido o qué está ya digamos cuadrado o agendado ¿de acuerdo? porque nosotros por agenda podemos decir venga el día 1 de diciembre que tengo yo miremos las citas del veterinario entonces trae me muestra solamente una no tengo más ¿de acuerdo? pero si por ejemplo yo digo bueno el día el día 2 o el 3 agendamos más información bueno eso implica llenar datos ¿no? nosotros tenemos que llenar datos para poder mirar los resultados de lo contrario no vamos a observar nada y menos vamos a tener resultados eso es muy importante que se deba hacer pero bueno amigo o amiga aquí ya hay un procedimiento que usted lo acaba de apreciar que es la limpieza del filevet entonces ¿qué nos queda pendiente por hacer aquí? nos queda pendiente por hacer en la siguiente sesión en el siguiente video vamos a trabajar la parte que corresponde a eso a mirar lo que queda disponible o sea mirar los días que están disponibles para agendar y mirar también los días que ya están agendados y cuántos turnos han quedado ¿sí? porque muchas veces uno dice no mira el día de hoy solamente se agendaron cuatro turnos mañana o el día anterior se agendaron ocho etcétera ¿sí? lo importante es que cada día solamente se pueden agendar ocho no se puede agendar más ¿por qué? pues todo depende desde la función del veterinario si un veterinario se le agenda más de ocho pues ya lo siguiente se comprende como una hora extra ¿no? porque no está pactada dentro del contrato con el que se está trabajando con esa persona entonces todo eso se mide ahí en ese punto bueno amigo amiga entonces aquí ya terminamos este video en el próximo video que es el 60 en la J12 en la parte 12 vamos a estar apreciando cómo se maneja esa parte va a ser también muy súper interesante ustedes mejor dicho no saben todo lo que yo me gané en dos meses que estuve ausente de verdad que sí y estos son mis resultados y esto es prácticamente mi manera de reconocerles a ustedes ese tiempo que esperaron a que yo me pronunciara y les dijera a ustedes mire aquí hay más información muchas gracias bueno aquí ya vamos a salir de acá vamos a salir de acá vamos a terminar este este video entonces para esto ya les quedo como siempre agradecida segundo agradezco mucho que ustedes repliquen el nombre Infoyayatec a cuanta persona ustedes puedan en cualquier parte del mundo en México en Costa Rica en Honduras en Nicaragua en Guatemala en la punta de nuestra América del Sur Argentina Chile Uruguay Paraguay Bolivia Perú Ecuador Venezuela Brasil Colombia las Guyanas etcétera bueno y a partir de allá arriba toda Centroamérica entonces el más grandote México desde allá hay mucha gente Estados Unidos también hay mucha gente y también estamos por el lado de Europa también tenemos cuenta bastante gente y tenemos también en el lado de Australia también gente y tenemos una pequeña y muy mínima parte en el lado de África bueno así de esta manera es impresionante como Infoyayate ha llegado a pertenecer a muchos corazones en alguna parte del mundo y que de alguna manera cualquiera de esas personas se manifiesta agradeciéndolo con una simple palabra muchas gracias Sandra por su aporte bueno en fin entonces que otra cosa más me queda por decirles a ustedes recuerden aquí estoy atenta alerta esperando que ustedes puedan tener conmigo una conexión para laburar ya bien sea en cuestión de asesoría de orientación de asistencia de creación etcétera yo estoy aquí disponible todo lo que necesito es que usted se conecte conmigo me converse me escribe a través de la www.infoyayate.cf todo lo que usted quiera saber de su proyecto y yo aquí estaré atenta para poderle ayudar ¿listo? muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto